Daniela, lo que te decía gracias, que pena que no puse a grabar la pregunta, pero entonces estabas diciendo con lo del asunto de la de la pregunta de David relacionada con el con la actividad interactiva era lo que les decía o sea, como hay situaciones relacionadas con el flash player que salió de circulación entonces estos contenidos estaban enriquecidos con flash player, entonces algunos generan problemas pero entonces como generan esos problemas no están incluidos en las calificaciones lo que les digo es, de todas formas háganlo, así le generen errores, teniendo presente que usted pueda entender lo que ella está diciendo y poner en práctica los contenidos que se están viendo, entonces lo que les decía, ¿cierto? Entonces aceite de oliva es incontable ella lo menciona y utiliza utiliza un cuantificador para poder hablar del incontable y utiliza SOM que yo lo podría contabilizar utilizando un contenedor cuando yo digo una botella de aceite de oliva ahí yo ya estoy contabilizando el aceite de oliva lo hago contable porque lo estoy contabilizando en botella, ¿sí? Entonces eso era lo que yo les decía Gracias Daniela ¿Alguna otra cosa más? ¿Ibas a decir algo más Daniela? No señora Y David ¿No? Listo Entonces procedo entonces a compartir y a ver si finalizamos estamos a punto de finalizar Bueno Entonces lo que les estaba diciendo estos conectores conectores pueden ser coordinados ¿Cierto? Coordinantes o subordinantes o sí que me ayudan a a poner oraciones subordinadas Entonces ahí lo importante en esto es bueno saber qué es eso de coordinar y subordinar Entonces era el ejemplo que les ponía Esta está de alguna forma depende de esta Coordinante coordinante quiere decir que yo pongo dos oraciones independientes Entonces acá hay unas Yo voy a poner esta ¿Cierto? I play the guitar but she plays the flute Entonces acá tiene la misma importancia esta me está está haciendo de igual importancia pero me sirve de contraste y esta es una oración independiente y esta es otra oración independiente No depende la una de la otra Que yo toque la guitarra y que ella toque la flauta no depende la una de la otra En cambio esta sí esta depende de que yo haga esto Entonces por eso acá hay una subordinación y acá hay una coordinación ¿Sí? Y yo ya empleo estos coordinadores estos perdón estos conectores para establecer ya sea un contraste una por ejemplo el but o por ejemplo en el caso del soul este soul lo utilizamos como como resultado para para hablar como una secuencia de situaciones que una puede ser el resultado del anterior Entonces acá tenemos algunos ejemplos Entonces digo but can be used to show contrast to connect sentences of equal importance and to introduce an opposite idea Y estas tres formas en las que puedo utilizar ese conector que se llama but que se traduce como pero es para contraste Acá tenemos un ejemplo de contraste Andrea is Andrea is rich but Carol is poor Entonces ya no hacemos este tipo de contraste ¿cierto? Entre amigos pues no importa Pero bueno como ejemplo está bien Es un contraste Equal importance el que les ponía y el uno no depende del otro Opposite ideas She wanted to live but I wanted to stay Y la una no depende de la otra Son todas independientes Entonces ahí estamos hablando de coordinante So can be used as a conjunction to express result consequence or decision Y acá he is very smart so he got the job Y acá yo estoy de alguna forma subordinando o sea porque esto es un juicio cuando hablamos generalmente pues establecemos juicios estoy diciendo él es muy inteligente y esa es la razón por la cual él obtuvo el trabajo entonces yo estoy en este juicio en esta oración estoy diciendo que él lo obtuvo como consecuencia de su habilidad de su inteligencia Entonces acá yo estoy en una relación ya no coordinante ya no es una ya no es coordinante sino que es subordinante Bueno pero no se enreden tanto como con eso lo importante es que usted pueda adquirir que bueno que a través de So yo puedo expresar un resultado una consecuencia o una decisión Otros ejemplos I didn't go to work so I got fired Esta es la razón por la cual me despidieron porque yo no fui a trabajar I needed to go to the office so I called a taxi Necesitaba Yo necesité ir a la oficina Entonces ¿Qué hice? Llamé un taxi Y ve que ahí yo ya estoy expresando oraciones más complejas Digámoslo así Tenemos otros Este también es subordinado Because Y yo puedo para hablar de una razón o una explicación lo utilizo para eso Y ya vamos a ver que Although lo utilizamos To express objections about someone or something Entonces tenemos algunos ejemplos I didn't go to school because I was sick Y la razón por la cual no fui a estudiar es porque yo estaba enfermo Si yo no hubiese estado enfermo pues yo hubiera ido Entonces vea que acá se establece una relación subordinada como que la una dependió esto ocurrió a raíz de esta situación She wanted to go home because she had a headache Esa es la razón por la cual ella quería irse para la casa He failed the test although he studied very hard ¿Cierto? Acá hay un contraste Algo que no tiene sentido porque a pesar de que ella estudió demasiado de que él perdón He failed the test although he studied very hard Estamos hablando de él A pesar de que él estudió demasiado él no tuvo buen resultado en el test en el examen Y acá tenemos The conference was good although there were there were parts I didn't understand A pesar de que fue bueno pues hubo partes que yo no entendí Entonces vea que acá hay como un contraste Y acá hay como como una contradicción Desuordinated correctos can also be placed at the beginning of the sentence because I was sick I didn't go into school because she had a headache she wanted to go home although he studied very hard with all the tests Although the conference was good there were parts I didn't understand Y acá en vacation acá pues esto lo ponemos se pone se señala porque en español es en plural me voy de vacación no voy de vacaciones pero en inglés es singular Y acá tenemos algunas expresiones go by foot by car by train by boat by airplane otras expresiones como de actividades que hacemos fan activities when we are on vacation jet skiing canoeing surfing swimming zumbar esquiva diving fishing y una serie de preguntas respuestas utilizando el pasado where did you go on vacation what did you do on vacation where did you stay did you book a room in a hotel how was your vacation y estas las podemos utilizar para construir nuestra actividad vamos a regresar acá en evidencias jeje vamos a ingresar de nuevo y y y y i y no a anything y y y así entonces ingresamos de nuevo contenido del curso proyecto activity to evidence y acá vamos a encontrar telling a story que es la actividad interactiva lo mismo que pasó con la primera háganlo pero con el objetivo de entender las estructuras si le arrojan error recuerden que no va a estar no está incluida en las calificaciones y tenemos esta que se llama memorable moments my favorite vacation la descargamos y la enviamos desde acá mismo donde dice ver evidencia, descargamos entonces acá yo la tengo habilitada en esta primera parte entonces lo que vamos a hacer es responder esas preguntas when were you born where were you born what was your first school when did you start school when did you finish school y la razón por la cual en muchas de las actividades esta sí es para que ustedes no tengan que utilizar para que no usen el traductor sino que ustedes utilicen la estructura y se vean obligados a en esta actividad ustedes van a completar donde dice type van a completar la respuesta algunos me ponen la misma es su información y adicional vamos a practicar la pronunciación donde vamos a grabar lo pueden grabar a través del grabador de voz que tengan en sus celulares en su computador yo les yo les propongo siempre que lo hagan a través de de este es muy fácil pues es online y es simplemente ir a la página darle record en el momento en el que yo le doy record él comienza a grabar y me da yo pues detengo la grabación entonces hello teacher this is my activity memorable moment when was when when was you born I was born y ya contesto le doy stop guardar y compartir y automáticamente me me da este enlace que yo puedo anotar ahí donde dice copy the link here ahí donde dice type entonces simplemente lo copio lo pego esa es la primera parte y en la segunda parte tenemos my favorite vacation entonces era lo que yo les decía en la en la parte final de del material de estudio pueden guiarse se pueden guiar a través de estas preguntas yo voy a hablar de mis vacaciones where do you go on vacation listo entonces voy a elegir un lugar al que fui he hecho muchos viajes o hace mucho rato que no salgo entonces voy a seleccionar uno el último o el más divertido cuando fue que hice si cuáles fueron las actividades que hice si me quedé en un hotel donde la familia con quien fui cierto how was it entonces voy a hablar me puedo guiar con estas preguntas para responderlas y construir un texto donde yo voy a poner en práctica lo lo he estudiado en esta unidad que es el pasado el vocabulario relacionado entonces esas son las actividades que vamos a realizar y puedo colocar acá una una imagen dudas o inquietudes esta sería la explicación de esta actividad dos y siguiendo la la indicación de David si cuéntenme siguiendo la indicación de David si dale John John es que siempre bueno en la respuesta que yo di yo coloqué el TAS pero la compañera Daniela creo que se llama así colocó DIT yo sé que el DIT es el auxiliar del pasado simple en preguntas pero entonces el DAS o DAS para que se utilice ese es presente el DO y el DAS es presente son los auxiliares del presente simple entonces yo digo I don't I don't study German ahí estoy negando en presente y el DAS lo utilizo recuerden que ese DO pues lo utilizo para para I I I I I I I I I el DAS lo uso para tercera persona singular she is it entonces acá podríamos poner un ejemplo como una actividad que ella hace por ejemplo she plays tenis every Friday una actividad que ella hace todos los viernes si ella juega tenis pero yo para negarlo o para preguntar entonces como estoy hablando en tercera persona yo debo utilizar el auxiliar de tercera persona que es DAS entonces does she play cuando utilizo el auxiliar entonces el verbo va en su forma normal does she play tenis on Saturday ahí la respuesta sería pues no cierto no she doesn't que la oración me está diciendo que son los son los viernes yo estoy diciendo I don't study German do you study German entonces esto es esto es presente simple y recuerden que utilizamos el presente simple para hablar de hábitos para hablar de de hechos de cosas que son reales ma si está bien John si 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 señora muchísimas gracias mucho gusto y había otra duda en que tú chicos y chicas Margaret que tiene hoy listado el micrófono bueno disculpe profe tranquila creí que tenía entonces acá tenemos una contextualización tenemos un un ejemplo de una actividad una 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 lectura está hablando Richard y está hablando de de lo que hizo el día de ayer entonces podríamos leerlo y responder estas preguntas se animan a leerlo como práctica siguiente entonces voy a empezar yo y quien se anime habilita su micrófono entonces dice hello hello I am Richard yesterday was a busy day for me it was for me too it was long and exhausting but it was interesting in the morning I went to work in the afternoon I went to the university in the evening I had a performance with my rock band who's next quien quiere seguir hasta ahora han entendido cierto está chévere básico si o no se presenta dice que fue un día chévere pero agotador David yes my alarm ran at 5 past 30 am I jumped out of bed I did some exercise I took a shower and brushed my teeth I didn't shave because I didn't have enough I didn't have enough time I called my girlfriend Andrea while I had breakfast I had some cereal and orange juice after breakfast I did the dishes and feed my cat at 6 50 I was ready to leave for work good algo para decirte cierto acá es theory past five si son las 30 pasadas las 5 no las 5 pasadas las 30 así y acá también lo puedes decir como lo hiciste acá five theory y recuerden acá brush brush no brush porque les explicaba al principio que este sonido se pronuncia con id cuando termina en t o d jumped jumped brushed next one very good thank you david all right thanks que nivel es ya traffic was difficult I I expect one hour to get to my workplace I got a coke of coffee and then I have class at 8 am I talk until 11 10 I have reset and go and snap I check it some exams until one no duty past one the end I I at lunch with my worst mate I don't know it was delicious we talk we talking about movies music and some other things I got off work in year t past past three begin good same thing checked had had no it had 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 talked and yeah those two and next one good good John next student okay Daniela me after that I went to my German class it was excellent the teacher taught us about how to describe past events in German I learned a lot I studied until 7pm and then I went home I picked up my guitar and my amplifier Andrea called me and we and we talked about things that happened during the day I performed with my band from 10pm to 12pm we played many good songs and the audience sang our songs I got home around 3pm and I fell into it I was asleep until my cat wore it it was 5 in the morning I fell asleep again this is my typical day okay so let's go to comprehension based on the test choose false or true one thing one thing Daniela you did well but remember same thing here poor poor okay most of the events describe actions in the present true or false sería verdadera o sería falsa yo creo que esta no la puede responder John false false cierto porque estamos hablando desde pasado no del presente verbos en pasado sí todos los verbos en pasado Richard was on vacation estaba de vacaciones por eso tuvo un día tan emocionante verdadero o falso false false cierto this is my typical day y esto está expresado en presente es un día típico no es no fue no está en vacaciones fue ayer ok based on the context Richard is a teacher and a musician true or false true true sure is he a musician si es verdadero es es músico yes 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 is he a teacher si si es un profesor yes yes he is yes he is certo por acá estaba diciendo que había dado clases where 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 then I have class at 8 am no he is not I went to the university in the afternoon I got to my workplace yes he is she is a professor Richard fed his dog in the morning true or false 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 why sure are you sure porque es falso si si es falso tiene un gato no Richard has a cat not a dog good very good Richard left his workplace at 6 pm true or false verdadero o falso i don't remember so i have to check a que horas risha left his workplace at 6 pm true or false bueno es falso porque salió las 3 y 30 entonces como sería en inglés false because Richard left his workplace at his theory son la forma de practicar la pronunciación y david david se ha participado respondiendo en inglés utilizando las mismas estructuras que me están dando richard ok during the german class richard learned how to express events in future true or false why daniela because he said that he learned about how described past events in german good good seven at nine richard worked as a waiter true or false verdadero o falso false he is no waiter he is a musician andrea is richard's mom true false 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 why false she she the girlfriend because andrea is richard's girlfriend or también podrían decir because andrea is his girlfriend yeah yeah richard's cat what him up at five in the morning true or false i don't i don't but i i think so it's true yeah it's true look here i got home around three a.m i i was asleep until my cat poured el gatito empezó a ronronear y lo despertó a la cinco entonces richard's cat woke him up at five in the morning it's true true y acá tenemos algunas otras actividades complete sentences with the correct form of the verb be in past entonces acá estoy hablando de i como iría acá was born i was born daniela i was born i was born on april 28 28 28 ok number two mateo mateo is at home is at home si fuera presente but we are learning the platform of the verb entonces como sería en pasado mateo was at home good number three lorena and i was friends not lorena and i were friends good much better were cierto porque nosotras lorena y yo were ok number four they were in my italian class good they were cuando se equivoquen no no se queden callados tranquilos no hay problema they were in my italian class number five the concert was fantastic yes very good number six my cat was good good very good seven the nineties were a decade i don't i'm not sure the pronunciation a decade that changed music y por qué utilizaste word because it's plural nineties it is plural it is plural but you are talking about that decade and the decade is singular all right so so this is a this is a good one number eight so the corredis was yes the nineties was right yes because you're look here you're talking about dedicate all right you were teacher when i was at school very good you were i was my mom and dad were in cartagena last last month my wallet wasn't okay guillermo was romantic yesterday was okay natalia who was angry no she wasn't natalia natalia wasn't yes natalia wasn't angry she was very happy was very happy number three mauricio wasn't at the party because he was at the office good number four number four mr tey was my music teacher he was no sorry mr tey wasn't my music teacher he was my drawing drawing i don't remember drawing teacher drawing drawing grover and sylvina sylvana weren't at the school they were at the museum good six the music war into music singular the music was to lord so how would john the music was to my tone no no como se dice no daughter 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 my parents seven my parents weren't in a restaurant they were in a disco good eight the weather si no les de de pisarse en las voces de lo que se trata es de practicar which one eight the waiter was sunny either right no wasn't sunny sorry good number nine my friends and I were at the conference weren't were were or weren't were were at the conference we weren't we weren't at the restaurant good ten the test was easy I passed good and here we had matched the days bueno esta la pueden hacer igual ya queda un minuto y bueno chicos gracias una clase larga pero yo me imagino que fructífera para todos gracias por participar por quedarse más de dos horas bueno cualquier duda o inquietud ya me avisan a través de los de los medios disponibles para hecho gracias por participar thank you all thank you daniela david john fred y margaret and red me for being here have a wonderful afternoon see you see you next class thanks a lot teacher see you thank you bye bye everyone thank you thank you you thank you thank you thank you